y pasaremos inmediatamente a hablar acerca de un tema que ocurrió recientemente con la señora María Corina Machado quien fue hostigada por el señor Lula da Silva otro de los grandes alfiles que tiene actualmente la izquierda transnacional y por supuesto ante esta información que les traemos mis queridos amigos que nadie se engañe aquí hay algunos que encerraditos en las caracas pretenden hacer acuerdos entre ellos para desconocer el mandato de la gente muy bien lo decía María Corina Machado en la jornada del día de hoy 7 de marzo mis queridos amigos se hizo presente para que tengan presente estaba en Varinas y aquí tenemos parte de esas hermosas imágenes de esta gran dama de hierro quien dijo lo siguiente nos quieren hacer sentir que no tenemos fuerza y que no vamos a poder y aquí estamos hoy grandes imágenes de la jornada miren ustedes el cariño de la gente que tienen con la dama de hierro mis queridos amigos el gran seguimiento que actualmente maneja esta gran mandataria y que el pueblo miren ustedes la cantidad de personas que se encuentran siguiéndola quieren un cambio para el país de Venezuela esto no se había visto en años ni siquiera con el anterior opositor que ha defraudado a todos los venezolanos quien era mis queridos amigos Juan Gerardo Guaidó pues bien ante esta información resulta que el día de ayer el señor Lula da Silva se encontraba en una declaración de prensa la cual habría sido realizada directamente en España y allí le mandó a decir a María Corina Machado de que no llorara pues bien esos misóginos los que son los misóginos de los gobiernos de izquierda que se supuestamente son los mejores los más democráticos del mundo demuestran y sacan sus garras comunistas y esas palabras no le cayeron para nada bien ni al pueblo venezolano ni tampoco a toda la comunidad internacional veamos lo que en su momento dijo el criminal es convicto Lula da Silva hoy presidente de Brasil mis queridos amigos superviales y presidente Lula el señor habló a poco con la gente ahí rapidito y hizo un paralelo entre la oposición del Brasil y la Venezuela quería que el señor explicase un poco mejor eso, gracias primero yo hice una ligación entre la situación de la Venezuela y el Brasil yo solo les dije a ustedes que hoy aquí en este país yo fui impedido de concorrer a las elecciones de 2018 al revés de ficar chorando, yo indiquei un otro candidato y disfrutó a las elecciones en Venezuela están marcadas las elecciones por día 28 de julio, es lo que yo fiquei sabiendo hoy y hoy por la mañana ahora la pregunta de ustedes de estas elecciones va a ser honesta o no yo espero que las elecciones sejam las más democráticas posibles y según el presidente Maduro me dice en la reunión en San Vicente Granadina él va a convocar todos los oyeños del mundo que quieran asistir al proceso eleitoral en Venezuela bendito sea mi Dios, dice Lula da Silva de que porque tiene que sentirse mal la señora Maracorina Machado que no tiene que estar haciendo un gran problema de esto de que te deje de estar llorando en vez de estar llorando que simplemente postule a otro candidato para las elecciones que él también sufrió lo mismo, disculpen que él también sufrió lo mismo en el 2018 a él le habrían impedido presentarse a las elecciones y en vez de estar llorando por eso habría postulado a otro candidato el cínico y sátrapa Lula da Silva pretende que la voz y voluntad del pueblo no sea tenida en cuenta porque como él no es el que ahora está siendo afectado no hay problema, como es el ángulo de los comunistas cuando están ellos siendo vulnerados en sus derechos humanos, en sus derechos fundamentales, según ellos ahí no hay ningún problema pero cuando se trata de defender un proceso democrático un proceso democrático, ahí sí mis queridos amigos ellos se hacen los de la vista gorda gran respuesta entonces le dio la señora Maracorina Machado quien como toda una dama hace quedar por el suelo y le da una buena dosis de democracia a este sátrapa presidente de Brasil, de la izquierda y socio de Gustavo Petro yo llorando presidente, Lula oficial, lo dice porque soy mujer usted no me conoce, estoy luchando para hacer valer el derecho de millones de venezolanos que votaron por mí en las primarias oíguelo bien, Lula da Silva y Nicolás Maduro y los millones que tiene el derecho de hacerlo en unas elecciones presidenciales libres en las que derrotaría a Nicolás Maduro usted no tiene por qué opinar presidente de Brasil, usted no es venezolano usted no es actualmente alguien que apoye los procesos democráticos por el contrario, le encantaría que Nicolás Maduro pueda sobrepasar cualquiera de las instancias que le han permitido a usted llegar a ser presidente gracias a unos infelices magistrados de la corte que le permitieron volver a salir de la cárcel porque usted era un desconvicto por corrupto, Lula da Silva bueno, sigue diciendo la señora Maracorina Machado usted está convalidando los atropellos de un autócrata que viola la constitución y el acuerdo de barbados que usted dice apoyar la única verdad es que Maduro tiene miedo de enfrentarme porque sabe que el pueblo venezolano está hoy en la calle conmigo vamos a escuchar lo que estaba haciendo hoy la señora Maracorina Machado mis queridos amigos, porque recientemente se encontraba en las calles en Marinitas, aquí sí hay un sustituto ¿sabe quién? el que va a sustituir a Maduro que soy yo María Corina Machado en las calles, duro y contundente mi querida comunidad y familia nadie se engañe aquí hay algunos que en Cerrarito en las caracas pretenden hacer acuerdos entre ellos para desconocer el mandato de la gente así como pretendían que sin que sin que sus cosas se muevan que la primaria no asistió y bueno chicos ahora ahora hay algunos que le quieren hacer el huevo al régimen y entonces dicen la gente no importa y que con Maduro no quieren perder conmigo quieren que Maduro ponga el que tiene que ir frente a él y aquí hay dos oposiciones o con la gente o con la reina y la gente lo ha mandado y me dio mandado a mí y no les digo algo ese mandato no les digo algo cada obstáculo que nos han puesto lo hemos superado lo hemos superado con organización lo hemos superado con inteligencia lo hemos superado con disciplina y esto lo ponen ahora es la demostración que les saben que este país está decidido avanzar y si Dios está que indica que no nos vamos a calar imposiciones arbitrariedad y paz nosotros defendemos nuestro derecho a elegir y aquí en esta zona que el pueblo de Venezuela decidió que la vida se diga adelante y una vez caminando por eso por eso oíganme bien aquello que están hablando de sustitutos de sustitutos ¿haben oído? les tengo una sorpresa ¿no? ¿quién dice ahí un sustituto? ¿soy quién? el que nos sustituirá y con la madura que se ha hecho que viva Venezuela libre mi querida comunidad es parte de lo último que tengo para decirles en una jornada como la de hoy donde mis queridos amigos María Corina Machado es muy clara en sus argumentos y dice que el único sustituto para el régimen de Venezuela aquí está desde Barinitas soy yo María Corina Machado información que nos fue presentada también grandes imágenes durante la jornada en la que estuvo en Mérida donde ustedes pueden ver por qué Nicolás Maduro es un simple y vulgar cobarde un descalzonado el cual existe en Venezuela y que simplemente hace a través de mercenarios su voluntad porque tiene muchísimos millones de dólares que se los ha robado a Venezuela un pueblo entero acompaña hoy la voluntad de un cambio por el país y eso es imparable así el criminal de Lula da Silva quiera convalidar a un régimen de narcocaminales los cuales se encuentran en Venezuela y por supuesto que no les importa no tienen ningún reparo con colocarse ni siquiera sonrojados al decir de que simplemente pues que dejen de llorar venezolanos coloquen a otro que pueda ser convaliado que si le haga el el pase al dictador y que le sirva como títere para que él pueda llegar librecito sin ningún problema a las presidenciales 28 de julio ¿no?